¡Hey Cracks! Espero estén teniendo un excelente día, yo soy su amigo El Vecino y si Cracks como lo están viendo en el título, hoy aprenderemos una jugada así amigos, sin palabras. Este regate ha sido encontrado desde lo más profundo del internet en la deep web en la bóveda del Manchester United porque el día de hoy aprenderemos una jugada esplendorosa, no sé que sea esplendorosa pero me gusta la palabra, de Cristiano Ronaldo cuando estaba en el Manchester United. No sé si recuerdan cuando Ronaldo era un loquillo y hacía muchas bicicletas, pues que creen, esta jugada tratará de muchas bicicletas. Regálame tu poderoso like si amas, adoras a Cristiano Ronaldo y también los regates con bicicletas. Y bueno papus, ahora sí vamos a darle con el tutorial. Empezaremos dándole un toque con la parte interna de nuestra pierna dominante, que en mi caso es la pierna derecha de forma lateral hacia nuestro lado izquierdo, pero cuando demos este primer toque haremos una pequeña bicicleta hacia afuera con nuestra misma pierna dominante. La velocidad de este movimiento se hará de una manera rápida. Con el balón en curso haremos el famosísimo movimiento del corte de CR7, ahora sí que del mismo jugador, que consiste en darle un toque con la parte interna de nuestra pierna no dominante, que en mi caso es la pierna izquierda, pero cuando demos este toque haremos antes un pequeño saltito. Al hacer esto dirigiremos el balón en forma diagonal hacia nuestro lado derecho, pero cuando el balón se encuentre en movimiento pasaremos nuestra pierna dominante por enfrente del balón, para que así no pueda chocar con él. Ojo chicos, al tercer paso, con nuestra pierna dominante en el aire, porque así finalizó el movimiento del recorte de CR7, y con el balón en curso lo que sigue ahora es que haremos una pequeña simulación de una bicicleta, pero ahora lo haremos hacia adentro con nuestra pierna derecha. Recuerden que esta bicicleta se hará a una velocidad veloz, y que este movimiento se hará con la pierna siempre manteniéndola en el aire. Para finalizar este movimiento, frenaremos el balón antes de que se nos escape, y cambiaremos de dirección bruscamente, dándole un toque con la parte interna de nuestra pierna dominante, saliendo disparados hacia nuestro lado izquierdo. Combinaremos estos pasos mencionados anteriormente, y así tendremos una jugada que no sabías que existía de Cristiano Ronaldo. El consejo que te doy es que no te desesperes al hacer esta jugada. Yo sé que tiene muchas bicicletas, muchos recortes que son complicados al hacerlos, pero yo te digo amigo que mejor lo hagas primero lento, y ya después lo hagas a una velocidad rápida, veloz, porque este movimiento es así crack. Es rápido para que así el rival no vea lo que estamos haciendo, y al último lo sorprendamos y lo humillemos al estilo de Cristiano Ronaldo, pero en el Manchester. No sabía ni qué decir. Si eres nuevo aquí en el canal Pubs, recuerda suscribirte a este hermoso canal que estamos subiendo contenido chulo de fútbol, y no olvides activar esa campanita para que YouTube te notifique cada vez que subimos un nuevo video poderoso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!